Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil. Y bueno, porque lo último de la juguetera multinacional danesa, especialista en juguetes de armar, o sea, Lego, es este coche que arrasa en ventas, el cual es este Lamborghini Countach, rebajado a tan solo 20 euros. Y bueno, las afiladas y extravagantes líneas ochenteras de este supercoche de la marca automotriz del Toro se replicaron con fidelidad en ambos coches de Lego. Ahora cualquiera de ustedes elige cuál le va a encajar mejor y bueno, a mí me encajaría más el Lego Speed Champion porque es más barato que el Lego Technic y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, si alguien tiene la suerte de haber descubierto el mundo de los automóviles del Lego, hay que confirmar que ya no se puede volver atrás y se dice por experiencia cada vez más o los coches de ensueño que se incorporan a la línea del fabricante de juguetes de construcción por excelencia. Y de hecho se tiene unas noticias buenas para todo el mundo, bueno, por si no fuera suficiente con poder tener a partir de este momento el Aston Martin de Fórmula 1 del Lego del español Fernando Alonso en un pequeño y asequible set. Ahora esta famosa marca juguetera danesa, especialista en juguetes de armar, está triunfando con otro coche mítico, en esta ocasión el Lamborghini Countach y bueno, lo último de Lego es un Lamborghini Countach 544 Valvole que llega a la línea Lego Icons para transformarse instantáneamente en una de las réplicas de automóviles de coches. Es el Lego mejor logrado de todos los tiempos con un kit que tiene tan solo 1500 piezas, que cuesta tan solo 180 euros, algo así como 178 mil pesos chilenos y bueno, no obstante se trata de un vehículo mucho más grande y detallado que el otro Countach de Lego que ya existió en su línea Lego Speed Champions y que también en noticias ya que está arrasando en ventas y por qué está en oferta. Bueno, exactamente se puede adquirir por tan solo 20,49 euros, algo así como 18 mil pesos chilenos, un 18% más barato que anteriormente. Y bueno, lo cierto es que aquí la juguetera multinacional danesa, especialista en juguetes de construcción, o sea Lego, posee ventaja y es que el formato de bloques y piezas Lego se siente realmente bien a la carrocería afilada y ochentera de este modelo, aunque parece que la creación de nuevas piezas permitieron refinar mucho más el acabado final que nuevamente y como es de costumbre en la línea Icons estará repleta, estará llena de detalles incluyendo una sección interior perfectamente replicada, asientos con cuero rojo, volante y tableros al picadero como quieran decirle, puertas estilo tijera incluidas, así como dirección funcional o un detallado motor tipo B12 al que se puede acceder levantando lo que es la cubierta posterior. Y bueno, incluso las clásicas llantas o los faros se plamaron de la manera más fácil posible, bueno, en total 1.506 piezas que superan lo visto hasta el momento en otros coches de la línea Lego Icons como el Chevrolet Camaro Z28 o el Porsche 911, que a diferencia de la versión Speed Champion estará 100% enfocada a personas adultas y bueno, o sea coleccionistas adultos y bueno, este nuevo Lamborghini Countach 5004 Valvole estará disponible por 179,99 euros, algo así como 177,000 pesos chilenos a partir del próximo día 4 de julio, aunque los miembros de la marca de la filial Lego Insiders en la página web oficial de la juguetera multinacional danesa podrán comprarlo de manera anticipada a partir de este próximo día 1 de julio, bueno, se viene nueva pieza colección para los fanáticos de los Lamborghini y los automóviles de Lego y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.